Se dice que es el camino cuando está llorando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un pobre diabo ¡Ey! Pobre diabla Se dice que es el camino cuando está llorando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Que no te valorizo, no te preocupa Que no te valorizo, no te preocupa Que si no te dice que ahora, no te preocupas Que no te valorizo, cuando te compas un rechizo Que solo te utilizo, y hasta tengo un abrazo Pobre diabla Se dice que es el camino cuando está llorando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Se dice que es el camino cuando está llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Y para tu beso de hechizo, que solo te utilizo, yo no te parazo Podería amar, se dice que es el trabito para que haya bajado Llorando por un hombre en el mar y no se llamo Podería amar, llorando por mi, que soy un poderiado Podería amar, llorando por mi, que soy un poderiado Podería amar, llorando por mi, que soy un poderiado